La dulce espera terminó. Michelle Reinaud y Matías Novoa compartieron por todo lo alto la hermosa noticia del nacimiento de su primer hijo juntos. ¡Qué emoción! Recordemos que Michelle tiene un hijo mayor, fruto de su relación con Josué Alvarado, mientras que Matías tuvo a su primogénito con María José Magán. Recientemente, Matías publicó un emotivo mensaje en redes en el que derrochó amor por su bebé y su familia. Además, le dedicó unas hermosas palabras a Michelle, a quien le agradeció por haberle dado un hijo. La espera fue un viaje hermoso, pero el siguiente viaje hacia el nacimiento de nuestro hijo fue algo surrealista que me dejó perplejo de amor. Nunca pensé sentir tanto amor por cada ser que constituye mi familia. Gracias, mi amor, Michelle Reinaud. Por cobijar a nuestro bebé desde su fecundación hasta siempre. Gracias por regalarme un momento inolvidable. Te amo. Matías Novoa. Horas después, Michelle reapareció en sus redes sociales y describió el nacimiento de su bebé como la mejor experiencia. Sin duda, estuvo retador y tuvo sus momentos muy duros. Cada contracción donde se me iba la vida, pensaba, estoy más cerca de verlo y verlo. El poder recibir a mi bebé en mi hogar con mi esposo e hijo lo hizo aún más mágico. Michelle Reinaud. Michelle se desvivió en palabras amorosas para Matías. Le agradeció por la contención que le brindó en ese momento tan importante en sus vidas. Matías, eres mi mejor todo de vida. No sé qué hubiera hecho sin ti. Fuiste mi faro, mi contención, mi lugar seguro. Bastaba solo sentir tu mano todo el tiempo en mí para saber que no había lugar a dudas. Todo está bien. Michelle Reinaud. Derrochan amor por todo lo alto. Y vaya que se rifaron, pues el parto fue cero convencional. Este ocurrió bajo el agua y con asistencia de unas matronas. ¿Qué tal? No nos queda más que felicitar a la feliz pareja por el nacimiento de su hijo. Enhorabuena.